Familiares del oficial Caído relatan que los delincuentes cultivaron de varios disparos para quitarle el arma de reglamento. Atribuyen el horrendo crimen a la falta de seguridad ciudadana que viven los dominicanos en el país. Bueno, según yo tengo conocimiento, él estaba ayudándole a un amigo de él a arreglar la puerta de un carro, estaba recotado de la pared del colegio de Los Ángeles, custodio, y llegaron dos jóvenes en un motor y le di parado. Primero le dieron un tiro ahí en el corazón, él cayó y después le dieron cuatro tiros más, o sea que fueron cinco. Y lamentablemente nosotros vivimos como en el oeste, en nuestro país, pero es el país que nos ha tocado. Expresaron que su pariente, el primer teniente del ejército de la República Dominicana, Gregorio Félix Batista, de 47 años, con 24 años de servicio, dejó una familia de dos hijos y su esposa destrozados. Estamos destrozados, ese es el problema de este país cada día. La gente todo el día hablando de la delincuencia, que ya no se aguanta. Pero qué va, no, esto no hay forma de detenerlo. Externaron que las autoridades tienen que aplicarle la máxima pena a los asesinos del militar, que solo se dedicaba a mantener a sus hijos y esposa. Porque las autoridades, lamentablemente, de nuestro país, nada más están en dimidirete, en ir a tener un cargo para llenarse su bolsillo. Para AN7, Logan Jiménez.